¿Qué tal? ¿Cómo están? Sé que me he atrasado mucho para darles este episodio del videoblog. Hoy día les voy a hablar de una fecha muy, muy importante en México. El 15 de septiembre. Ahora el 16. El 16 de septiembre. Bueno, para los que no conocen el 16 de septiembre es como que la independencia de México. Entonces es un día donde se toma mucho tequila, el presidente da el grito de la independencia tocando las campanas, se toma mucho tequila, se come comida mexicana. ¡Qué buena que es la comida mexicana, por cierto! Se toma mucho tequila, se hace una fiesta donde se baila y donde se toma mucho tequila. Y al final, después de todo eso, tienen un día festivo, un día de vacaciones, el cual les da para recuperarse de todo el tequila que se ha tomado. O en su defecto, si ya seas un mexicano muy profesional, para tomar más tequila. Sí, ese de la foto soy yo hace algunos años en México. ¡Consigné son en francés! ¡Regardé con la febrera! ¡Viva México! 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 Y hoy les voy a mostrar mediante un top 5 que realicé de las 5 cosas más importantes que se realizan en toda actividad social. Y bueno, en este día en México. Sé que la lista es mucho más larga que 5 cosas. Ustedes me podrán dar como que millón de razones. Pero ahorita estoy sacando como que 5 cosas esenciales que vi que se debe tener no sólo en el grito, sino en todo evento social importante en México. Y bueno, si es que Moisés tiene una lista con 10 mandamientos bíblicos, ¿por qué no nosotros hacer una lista con 5 mandamientos para celebrar un día de la independencia en México? Primer mandamiento, comer comida mexicana, ¡qué buena es la comida mexicana! Y bailar bailes típicos mexicanos. Y segunda cosa, dar el grito de la independencia con el presidente o viéndolo en su defecto en la televisión. Nunca he visto nada, un grito de la independencia tan raro como este de acá. Tercera cosa, y esto sí es de vital importancia en, no solo en el grito, en todas las fiestas, acontecimientos y reuniones sociales mexicanas. Es tan importante que creo que debería agregarse a los estereotipos que la gente tiene sobre México, junto a los tacos, los mariachis y todas esas cosas. Tomarse fotos para Facebook. Yo sé que ustedes me dirán, bueno eso lo está haciendo todo el mundo, es como que una tendencia en todos los países. Pero en México debería ser declarado deporte nacional. Deberían tener un título de PHD en tomarse fotos para Facebook. Cuarta cosa, tanto indispensable en México como en el mundo, hacer la fiesta. Y quinta cosa, vital importancia, tomar tequila. Mucho tequila. No, pero bueno, la verdad es que yo amo México, es uno de mis lugares favoritos en este mundo, lo considero como mi segundo hogar. Y a los que me han dicho que quieren hacer algo más con mi blog que perder su tiempo, a ellos sí les he preparado algo. Y de ahora en adelante en el blog voy a tener esta sección donde de verdad aprendan algo de, no sé si decirlo de cultura. La cosa es que he estado recolectando videos de personas que hablan diferentes idiomas alrededor del mundo, diciendo en su idioma natal la expresión... ¡Dios, Dios mío! Bueno gracias por haber perdido todo este tiempo conmigo, me tengo que ir porque debería estar haciendo como que tarea. Gracias por haber visto este episodio, nos vemos en el próximo... Los indignés son un francés, ¡Regardé! ¡Un corazón de rey! ¡Gosta! ¡Que me voy a caer de las caderas de abajo! ¡Tú confía! ¡Puta! El poder va a venir a ti. ¡Vamos a estar por ti, Kadhafi! ¡Kadhafi! ¡Vamos a silberrar tu país! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No somos de tatatatatá! ¡Morre y paz nosotros!